¡Gracias! Yo sí. Quisiera probar para el equipo. Hola, me llamo Lola Bonnie. ¿Lola? ¿Sí? Hola, Lola. Mi nombre es Bugs. ¿Quieres jugar un 21, muñeca? ¿Muñeca? Ajá. ¡A la cancha! Bugs. ¡Claro! ¡Uy! Está quecha... ¿Listo? Mmm, sí. La tengo, la tengo. Esa niña es buena. Esa niña nos va a ayudar mucho. No vuelvas a decirme, muñeca. ¡Nunca! Adiós. Me gustó jugar con ustedes. Qué mal te viste. Mmm, es obvio que está loca por mí. Obvio. Me huí. Muy bien, el balón. Unos quiebres. Sí, sí. ¿Alguien tiene zapatos deportivos? ¿Zapatos? Yo no tengo. Tendrán que ir a mi casa por mi equipo de básquetbol. ¿A tu casa? ¿Con los dos manos? Sí. Y hagan lo que hagan. No olviden mis pantaloncillos de la universidad. ¿Pantaloncillos de la universidad? Me los puse debajo de mi uniforme. Siempre. Oigan, los lavaba después de usarlos. Uh, que hola. ¿En serio? Ah. No, no.